Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a celebrar los 10.000 subs. Ya lo hemos alcanzado chicos, gracias por todo el apoyo que me están dando chicos y por eso vamos a hacer este especial. Y bueno, vamos a mandarle un saludo a toda la gente que está acá, a Roblox Master, a Colography, Justy Mena, nada más que decir, comencemos. Este juego trata prácticamente de construir botes y pues destruirlos de los demás. Bueno chicos, ya estamos acá y estamos con todo el equipo y el barco se quedó así, pero bueno, vamos a destruir esto. Este barco de este tipo, que lo maté, lo maté chicos, lo maté gente, maté a este tipo. Bueno, vamos a destruir su barco. ¡No, me mató uno! ¡Me mató un tipo! Chicos, acá está, le destruimos el barco a un tipo que estaba aquí y lo vemos destrozado literalmente todos contra él, pobrecito, me dio un poco de pena. Pero bueno, vamos a ir por ese men que está ahí. Se murió aquí, de nuevo, el panaculo también se murió. F en el chat por Chimuelo. Bueno chicos, ya estamos de vuelta y bueno, acá estamos en Shark, bye. Y pues este juego es muy divertido, ya lo sé, porque lo he jugado miles de veces. Así, bueno, vamos a sobrevivir acá con los panitas que están aquí. ¿Dónde está el tiburón? ¡Salió volando! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¡Salió volando, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Dónde está el panadrim? ¡Salió volando! ¡Qué leches! ¡Oh no! ¡Viene el tiburón! ¡Viene el tiburón! ¡Lo escuché! ¡Lo escuché! ¡Ay Dios! ¡Oh no! ¡Está destruyendo! ¡Está destruyendo el tiburón! ¡Dios! ¡Tengo que subir! ¡No! ¡Tengo que subir! ¡Uy Dios! ¡Ay! 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 ¡Tenemos que salir de este lugar! ¡Tenemos que salir! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡El tiburón está ahí! ¡Qué pedo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos acá! ¡Vámonos acá! ¡Dios! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Pero puedo sobrevivir! ¡Hay esperanzas de que... ¡Lo mataron! ¡Vamos! ¡El panacolor lo mató! Bueno chicos, ya estamos de vuelta. Hemos ganado la anterior ronda y pues vamos a formar rondas. ¿Por qué no? ¡No! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡No! ¡Ayuda! ¡Me está matando! ¡Gente! ¡Por favor! ¡Ojo! 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 Espero que estén todos aquí. Es hora de escapar. Es hora de escapar, chicos. Es hora de escapar. ¡Wow! ¡Es que está épico! ¡Épico! ¡Vamos a ir por otra partida y a ganar! Espero que me toque el tiburón porque también quiero ser el tiburón esta vez. Espero ser el tiburón. Bueno chicos, ya estamos acá. El tiburón se fue en GG Easy Bruce. Ya chicos, ya estamos de vuelta. Pero ahora estamos con más gente. Así que bueno, a disfrutar esta partida. ¡Oh! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es Akima! ¡Sí es Akima! ¡Mató a Vega también! ¡Sí es! ¡Sí era! ¡Sí era! Que ahorita me va a atrapar. ¿Se imaginan? ¡Sí es! ¡Mató a todos, gente! ¡Sí era! Está ahí, está ahí. Le voy a disparar por acá. ¡Vamos! ¡Lo hice! ¡Vamos, gente! ¡Lo hice! ¡Lo hice, lo hice, gente! ¡Uy, qué suerte! Bueno, papos, ya estamos de vuelta. ¡Uy! ¡Me tocó ser el asesino! Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Encima soy mancaso. ¡Oh, oh! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Oh, no! ¡Me descubrieron! ¡Me descubrieron! ¡Me descubrieron! ¡Lo maté! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, gente! Dos horas después... Bueno, chicos, ya estamos acá en una partida de Bedwars y esta vez, pues, prácticamente vamos a jugar aquí con todos los panas que se han unido y, pues, estamos llenos. Todos están acá. Todos. ¡Uy! ¡Ya están destruyendo, gente! ¡Ojo! ¡Ya están destruyendo! ¡Oh, oh! ¡Ahí hay alguien! Creo que ahí hay alguien. No, no hay nadie. Tengo suerte que aún tengo mi cama acá. Si no, ya hubiera valido. Pero, a ver, puedo destruir la cama de Dream, pero, apenas... destruí la cama, excuse. ¡Uy! 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 ¡Qué hostia! ¡Que damos! ¡No nos quedamos tres! ¡No! ¡No! Está Kolo llegando. Ya, lo que voy a hacer es comprarme TNTs porque de todas formas me voy a perder. Ya, yo ya tengo prácticamente todo de hierro. Así que, bueno, vamos a traijardear. Ya, igual no le hice nada. Así que me voy. ¡No! ¡Tiene armadura de diamante! ¡No! ¡No! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Estaba acá! ¡Estaba acá! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar, gente! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar, gente! ¡Me va a matar! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¡Lo maté! ¡Lo logré matar! ¡Lo maté! ¡Lo maté, gente! ¡Lo maté! Ahora me caigo. ¿Se imaginan? Porque me acuerdo en el anterior... En el anterior video que me caí. Y pues me morí y perdí todas mis cosas. ¡O los globos! ¡Los globos! ¡Cierto! ¡Los globos! ¡Me había olvidado! También puedo comprarme el globo para tirar desde arriba. Ahora se imaginan que fallo. Ahí está. Vamos a darle. Ahora me tira con arco. Es lo que falta. ¡Ay! ¡Maté! ¡Maté a Vega! ¡Oh, no! ¡Me están disparando! A ver. ¡Ahí! ¡Ahí le doy! ¡Ay! ¡No me deja ver esto! ¡Eh! ¡Le disparé! ¡No le hice nada! ¡Eh! ¡No le estoy haciendo nada! ¡No me lo creo, no me lo creo, chicos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, chicos! ¡Me he muerto, gente! ¡Me he muerto! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Por eso nunca compren globos! ¡Nunca compren globos! Bueno, chicos. Aquí ha terminado el video. Espero que les haya gustado un montón este especial 10.000 subs. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y bueno, nada más les tengo que decir muchas gracias por todo lo que están haciendo. Todas las personas que están mirando mis videos muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo por todo lo que me están dando. Es un sueño hecho y realidad. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado. De nuevo lo digo porque siempre tenemos que insistir. Y bueno, sin nada más que decir nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!